Bueno, que bien, que es uno veinte y cuatro punto cinco, la invencible señores, como siempre, súper, súper interesante el contenido hoy para todo el país, Santiago. Fat Joe junto al rapero Nore, Noriega, eh, dieron mucho de qué hablar el día de hoy en las redes sociales, en Arofoque Music, Net, en Instagram, síguenos, Santiago Matías García, eh, en Instagram personal también, sígueme. Increíble. Ambos dieron unas declaraciones en el postcard de Drink Champs, en donde falló, dice que Yankee, eh, no ha sido leal. Oh. Y que él lo conoció cuando él vendía drogas en New York. Ay. Ya que Yankee vendía drogas. Se fue fuerte la ahí. Pero en New York. En New York, en el Bronx. Oye, sí. Y se puso a un trozo de Pepla, señores. La gente quillaísima con Fat Joe, eh, Fat Joe, eh, un rapero norteamericano con descendencia boricua. creo que se pasó. Sí. En el código de la calle, reglas de la calle, tú no puedes estar hablando Pepla, y que fulano vendía droga, que conocía a fulano hueliendo, que jodiendo. Entonces, creo que Fat Joe, con estas declaraciones que han dado todo el internet, se calentó con el mercado latino, con los fanáticos de la música latina. De mala manera. Hemos seguido todos su carrera de cerca. Claro, imagínate, ¿Cómo tú pones así de una leyenda, no? Lean back, muy duro, Fat Joe, eh, en un momento colaboró de cerca con Tejo, eh, All the Way Up, su última canción así que se pegó fuerte para este mercado, pero Fat Joe se pasó, señores, con Yankee, un ejemplo a seguir. Fulano no lo conocí vendiendo droga. Oye. ¿Por eso? No nos vendía droga. Dime, Sal. Además, también repentinamente saltar con eso, sí, o sea. No, porque es que como, como que él. Era un dato que no iba a la vuelta. Exactamente. No iba a la vuelta, saludada. Esa información, ¿Quién importó? O sea, ¿Por qué salió así de la nada? O sea. Como tan rápido, ¿Verdad? O sea. O le hiciera la pregunta a él. No, él saltó con eso él. Sí, una pendejada. Eso venía, eso venía de adentro ya y con un colaboró con Nori, con Noriega, en la canción Oye mi Canto. Muy dura esa canción. Junto a Vimeiro, Ninescai, y esa canción le dio un repunte a Yankee en un mercado internacional, también en el mercado aglosajón, pero Yankee siempre hacía un fajador. Papá. Era un dato que él tenía que odiar. No se sabe por qué saltó con esa barrabasada fallosa. No tendría fallo, perdón, pero no vendría él con eso, qué sé yo, ¿Verdad? Sería que él traía eso de hace tiempo, Sandy, como que no sé, como que lo tenía medio ya reprimido, como al salir, y aprovechó la, qué sé yo, aprovechó ese momento, diría yo. Sí, porque. Sí. Fajó que está de ahí a ahí con grandes de la industria, que ese tipo de actitudes y comportamientos no lo aprueban. No. Queriendo empañar. No, se le fue la mano, falló él. El pasado y la carrera de Yankee. Y mira que es muy bueno, muy bueno, excelente, excelente, pero ahí yo no lo apruebo. Que Yankee siendo latino, ha sido dos millones de veces más exitoso que Noriega, que Noriega, y que falló. Claro, treinta veces. Diez millones de veces. Claro, claro. Que si Yankee, el éxito que ha tenido en el en la industria latina, y ahora en la industria mundial, luego de la gasolina, despacito, y par de canciones, fuera igual de grande que Jay-Z. Igual de grande que Jay-Z, señores. Sí. Y falló fácilmente en el mercado latino, fuera igual de M. ¿Qué te digo? Ni te voy a mencionar un nombre, para no ofender a nadie. En el mercado latino, no, no. Muertecito. No tienen nada que buscar. Fácilmente. Muy poca cosa. Vamos a intercambiar los mercados, Yankee en el anglosajón, y falló en el latino. Si había un respeto para Fat Joe de ahí. Lo perdió. Lo perdió. Se había. Hoy lo perdió. Lo perdió. Perdón, lo poco que había de Fat Joe en el mercado latino, fácilmente lo perdió. No, porque él estaba bien. Lo perdió fácilmente. Él tiene un público, él tiene un público. Sí, pero no tan amplio. Pero metió la pata ahí, habló plepla ahí. En el mercado anglosajón, Yankee tiene más que él en el mercado latino. Se lo digo yo. Sesenta mil veces. Para que lo sepa. Y ha sido un tipo exitoso, Fat Joe. Sí, claro. Pero ese dato es de un chivato de Chota en Puerto Rico, chivato en República Dominicana, en Colombia, sapo. Y de un dolido también, de un dolido. Y de un dolido, sí. Un tipo que está dolido con algo. Se vio como chismoso ahí. Y es verdad. Pero si tú ves la entrevista, tú dices, ¿por qué él dio ese dato? ¿Por qué él saltó con eso? Porque se está hablando de que ha sido un pilar del género, la vaina, el entrevistador, la cosa. Y él metió el dato. Y él sale de repente con eso. Si tú me dices a mí que, por ejemplo, el comunicador lo llevó a ese terreno, entonces quizás la cosa cambie un poquito. Que él conoce, dice que para quien Yankee vendía droga, que está preso de por vida, pero que obvió el nombre, entonces dice una cosa y otra no la dice. Y entonces, o sea, pero ¿y eso? Eso no. No, eso no iba. No fue ético. Eso no fue ético. Eso no fue, eso no fue de un hombre con la trayectoria, de un hombre con el apoyo que le ha dado el mercado latino a Fajow. Yo sé que hoy, en estos momentos, Fajow, Sandy, quizás está. Le ha montado un saco de pila en internet. Pero me imagino yo. Él debe estar arrepentido de la metida de pata que dio. Pues eso fue una metida de pata, mi hermano. No creo que esté arrepentido. Eso lo hizo él de esa manera. Sandy. Él quería hacerlo eso, sobró de él. Le han dado duro, la madre. Yo quería hacerlo. Bueno. Las redes se han comido con Yuca. Te estoy diciendo. Y no que él se lo ha comido, por ejemplo, nosotros, que yo que no no. 1.6 millones de seguidores ha batido en las redes. Batido y pico. Hay muchas personas desde de alta envergadura que yo sé que que han visto esas entrevistas, Sandy, y que fácilmente le han escrito a él. Pero ¿y qué fue lo que hiciste? Dime. Esa metida de pata. Y a quién le importa eso, si él vendía o no vendía. Señores, oye, pero no se puede empañar la trayectoria de Yankee y menos falló, señores. Lamentablemente. Pero no es de hombre eso que le hizo. No, no, no. No. Un acto estúpido, desleal, que yo sé que eso le va a pesar el día de mañana. Te lo estoy diciendo hoy. Porque mira, en el íntagrande del señores, eso es chota por pila que le están diciendo. ¿Cuánto que tiene de seguidor? 1.6, que solo tiene Brooklyn. Yankee tiene 20 casi. Ya, no es lo mismo. Casi 20. Orgullo latino Daddy Yankee, lo apoyamos fielmente ante estas declaraciones malsanas de Fat Joe, que invitamos al público a decirle chota, chivato, sapo, en su Instagram. Fat Joe, del empayá. Sí. El dolido. Ay, mamá.